chicos se los regalo o agrego algo más y se lo doy a una persona que necesite lo duplicamos lo duplicamos pero el frijolito ya tiene el arroz frijolito bueno lo vamos a duplicar gracias chicos disculpe disculpe le regalo esto o agrego algo más y se lo regalo a otra persona que lo necesite se lo doy aquí está bien que disculpe se lo regalo o se lo doy a otra persona que lo necesite y le agrego un artículo más lo quiero se lo doy a alguien más sí ok muchas gracias le regalamos esto o agregamos un artículo más y se lo damos a otra persona que lo necesite otra persona hola disculpen miren tengo esto para regalar se lo regalo o agrego un artículo más y se lo damos a otra personita ok muchas gracias muchacha disculpa por molestarte tengo esto para regalar lo quieres o agregamos una cosita más y se lo damos a otra persona que lo necesite a otra persona sí ok muchas gracias hola chicas perdón miren tengo esto para regalar lo quieren o agregamos una cosa más y se lo damos a otra persona que lo necesite a otra persona no lo quieres no ok muchas gracias gracias tengo todo esto solando dando una persona que lo necesite usted lo quiere o agrego una cosa más de las que tengo y se lo voy a otra persona mande ok entonces agregó una cosa más y se lo entregó a otra persona que realmente lo necesite y voy a agregar muchas gracias cómo está bien mira aquí tengo una despensa si la quiere usted o agregó un producto y se lo doy a otra persona o la quiere usted usted pues mire todo eso es usted dónde se lo voy a acomodar hay con sus perritos cuántos tiene 49 son un montón no son poquitos me lo llevan a mi casa se los llevan a su casa y usted cuida a los perritos y ahí le he hecho todo esto si quiere ayúdenme ayúdenme a acomodar a ver usted dígame dónde mire todo esto se lo mandó diosito de mi parte le dice adiósito que muchas gracias claro que sí me siga mandando perritos es que le gustan mucho los perritos me encantan y él cómo se llama ella se llama rosario rosario yo le digo charo es que me la trajeron de rosarito ok es que allá en rosarito la tiraron pero tenía cáncer tenía cáncer su perrita y en el partido hola bebé cómo estás no te quiero las demás dice que tiene cáncer rosario se llama y le dice charo charo es bien tranquilita la charo y cómo le hace para darles de comer a tantos perritos trabajando trabajando verdad entonces usted rescata a los perritos y les da una vida los que necesitan usted los cuida los lleva al doctor todo al veterinario con el veterinario que está aquí el que está del parque enseguida a este lado ahí me se conoce también mire aquí le traigo otras cosas mire se la pongo aquí si quiere acá acá ahí se la va a llevar adiós adiós aquí cargo muchos perritos muchas gracias que diosito la cuide ay el perrito adiós cuídese mucho